Hola que tal Amairani, es un gusto poder saludar del día de hoy a ti y a toda tu audiencia. Les platico que en este día ingresa un nuevo frente frío al país, por lo que tendremos bajas temperaturas. Es momento de conocer las cifras exactas en el termómetro para el día de hoy. Comenzamos con Ciudad de México, donde la temperatura más alta será de 24 grados, mientras que la mínima será de 7 con cielos despejados. Para Guadalajara la temperatura más baja será de 6 grados y la más alta registrada será de 28. En Monterrey la temperatura más alta también será de 28, mientras que la mínima será de 18 grados. Por otra parte en Guanajuato la temperatura más baja será de 7 y la más alta para el día de hoy será de 24. Nos desplazamos a Querétaro, donde con cielos despejados la temperatura más alta alcanzará los 27 grados y la mínima será de 7. Aquí en la capital michoacana nuestra temperatura más baja será de 3 grados y la más alta será de 24. Para Lázaro Cárdenas la temperatura más alta será de 28, mientras que la mínima será de 20. Para Uruapa la temperatura mínima será de 7 grados y la más alta será de 23 con cielos despejados. Nos desplazamos a Pátzcuaro, donde la temperatura mínima será de 3 y la más alta para este jueves será de 22. En Quiroga la temperatura más alta será de 27, mientras que la mínima será de 6. Por otra parte en Los Reyes la temperatura más alta será de 30 y la más baja registrada para el día de hoy será de 14. En Apatzingán la temperatura mínima será de 17 grados y la más alta será de 34. Terminamos con Citácuaro, donde la temperatura mínima será de 6 grados y la más alta será de 23. Este es el pronóstico del clima para el día de hoy, ahora nos vamos a un